El Evangelio de San Lucas, capítulo 6 El Evangelio de San Lucas, capítulo 7 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 Jesús se retiraba a orar en largas jornadas Hoy Jesús ora antes de la lección de los doce apóstoles O sea, se ve como Jesús cuando va a hacer un acto especial Jesús entra en profunda oración En el duerto de los olivos Precisamente antes ya de entregarse a la pasión Jesús pasa la noche en oración Y antes de nombrar a los apóstoles Pasa la noche en oración Papá y mamá, cuando tienes un problema con tus hijos Cuando ustedes dos están con roces Cuando hay problema familiar Hacen oración Haces oración Mucho más fuerte Que la común y corriente Que bello es cuando papá y mamá oran juntos Señor, ilumínanos ¿Qué podemos hacer con este hijo? Mira que está Señor desviándose Mira que ya no obedece Mira que se está volviendo grosero Mira que se está volviendo perezoso Mira Señor que está buscando Que profesión seguir Señor, ilumínanos Y cuando la pareja ora unida Hay una fuerza inmensa Para luego poder obrar con sus hijos Con aquellos que le rodean Señor, enséñanos a orar Limpia y profundamente Para todas nuestras decisiones El Señor nos bendiga y guarde En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén